La dirección general del deporte universitario de la UNAM ha desarrollado el programa gimnasia estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. El siguiente ejercicio es para estirar músculos y tendones en la zona del hombro. Vamos a llevar nuestro brazo derecho a la altura del pecho, con el brazo izquierdo a la altura del codo vamos a presionar hacia nosotros y vamos a mantener esta postura durante 10 segundos. Posteriormente vamos a cambiar el brazo para estirar el hombro del otro lado. Del mismo modo vamos a mantener durante 10 segundos. Después el brazo derecho lo llevamos a la altura del homóplato y con el brazo izquierdo vamos a hacer una ligera palanca desde el codo sin que esto nos lastime hasta donde cada quien resista el movimiento. También vamos a mantener esta postura durante 10 segundos para garantizar que se haya estirado y calentado la zona del hombro. Durante la contingencia no te detengas, te invitamos a conocer todos los vídeos de gimnasia estática en nuestra página www.deporte.unam.mx